Por ti Por tu cariño, por los besos que me das Por ti De desafiar al mundo Soy capaz Por ti Por ti hoy rompo los formatos del amor Por ti Ya no le temo ni al fracaso ni al error Por ti Hoy mi arco iris tiene Un nuevo color Por ti Mi paso es firme y muy seguro Por ti Que haces me olvide del ayer Por ti Ya no me importa ni el futuro Si hoy Porque hay un nuevo amanecer Por ti Por ti Y me juego mi tranquilidad Por ti Por ti Hoy mi arco iris tiene Un nuevo color Por ti Mi paso es firme y muy seguro Por ti Que haces me olvide del ayer Por ti Por ti Ya no me importa ni el futuro Si hoy Por ti hay un nuevo amanecer Todo por ti Todo por ti Por ti Porque hay un nuevo amanecer Por ti Yo